Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013, es un Performance 85. Hola, hoy les voy a enseñar cómo es manejar el Tesla en las condiciones de invierno acá en Noruega. Estamos en medio invierno, hay muchísima nieve, hay hielo en los caminos, hay nieve también, está pues el clima bastante frío que no es lo más conveniente para el coche. Aparte de que es un coche muy pesado y tiene tracción trasera, tiene tracción en las llantas de atrás nada más. Así de que, acompáñenme para que vean, les voy a mostrar cómo es manejar el Tesla en el invierno en Noruega. Aquí voy en la autopista, estamos manejando a 90 kilómetros por hora y como pueden ver, les voy a enseñar que hay menos 19 grados. Está siendo bastante frío. Está siendo bastante frío. Pues sí, un coche pesado con tracción trasera es el peor tipo para conducir en estas condiciones de invierno, mi papá de hecho tenía un Mercedes con tracción trasera hace mucho tiempo y me acuerdo que era terrible durante los inviernos, o sea la tracción delantera es mejor y por supuesto lo es, o sea lo mejor es la tracción en las cuatro ruedas, hay muchos Teslas con tracción en las cuatro ruedas y estos son los mejores, o sea son mejores que este coche. Pero este coche la verdad está bastante bien entre comillas en el invierno siempre y cuando los neumáticos sean nuevos y buenos, o sea la razón es que el control de tracción es muy sensible y muy bueno, realmente el control de tracción me sorprendió mucho cuando compré este coche, otra razón es que debido a la batería pesada debajo del piso el centro de gravedad de los autos eléctricos es más bajo que en los autos normales y también ayuda con la tracción pues. Les puedo decir que mi coche ha recorrido un total de 230 mil kilómetros desde el 2013 y lo he conducido por 100 mil kilómetros y nunca nunca me ha dejado varada por alguna razón. He tenido muchos problemas de reparación, incluido un fallo en la batería principal que ya les he platicado, pero cuando tuve ese fallo aún logré llegar a casa antes de que muriera, o sea me avisó. Y la batería de 12 voltios, o sea alguna vez falla con muchos otros autos de invierno, pues en realidad no, la única vez que falló fue durante el verano y el coche me advirtió como les digo a través de mensajes de error, así que pude llevarlo al taller. Hay mucha electrónica en este coche, por lo que la batería de 12 voltios debe cambiarse con más frecuencia que en los autos normales obviamente, pero según recuerdo solo le he cambiado una vez desde que compré el coche en el 2019 y pues arrancar el coche en invierno no ha sido un problema. Y bueno entonces el rango, si conduzco 90 kilómetros por hora con control de crucero, creo que el coche puede recorrer 400 kilómetros en condiciones óptimas, es decir durante el verano haré una prueba de rango el próximo verano y grabaré un video, para eso es si lo cargas al 100%. Yo igual que la mayoría de los que tenemos Tesla intento mantener la batería entre 20 y 90 para prolongar la vida de la batería y en el invierno obtengo alrededor de 350 kilómetros de rango con la batería al 100 y alrededor de 310-320 kilómetros con el 90% de la batería. Ah y por cierto cuando hace frío como ahorita es más importante precalentar el coche antes de conducir y precalentar la batería antes de cargar rápido, el coche se precalienta automáticamente cuando usa la navegación hacia el cargador rápido para proteger la batería, recuerda siempre que no le gusta estar demasiado fría o demasiado caliente, cuando carga o cuando descarga, son las temperaturas óptimas en la batería como 20 y 40 grados centígrados, el coche carga a la velocidad óptima en el cargador rápido. Es por eso que hay que asegurarse de tener suficiente gas en el sistema de aire acondicionado, es importante en el verano, el coche utiliza el gas para enfriar la batería, si no tienes gas el coche carga como súper lento en el cargador rápido. De las cosas positivas para manejar este coche ahora en el invierno son las llantas definitivamente hacen una gran diferencia, no tienen clavos pero son llantas de invierno de Goodyear y han sido muy buenas. Los rines también son aerodinámicos así que también ayudan a que sea más la duración que tiene la batería durante el invierno que normalmente disminuye en el invierno en comparación del verano. Pero gracias a que son tan buenas las llantas y a que los rines son aerodinámicos es menos la disminución del rendimiento. Aquí vamos a subir esta calle que no se ve pero está bastante resbaloso por aquí pero como pueden ver no tengo problemas para subir las calles aunque estén bastante inclinadas. Aquí voy y pues no es tanto esfuerzo la verdad. De los detalles positivos de este coche modelo S contra el modelo Y y el modelo 3 por ejemplo está que al abrir el frente yo no tengo ningún problema, nunca se queda pegado, nunca se congela. Pero los modelos 3 y los modelos 3 por ejemplo lo tienen aplicado en otro lugar de tal manera que ellos tienen muchos problemas para abrir el cofre. Otra cosa positiva que yo tengo acá en el invierno con mi modelo S es que yo no tengo luces LED como el modelo Y y el modelo 3 ellos tienen luces LED pero como yo tengo de este foco este calienta y no deja que se junte acá el hielo y que se haga como ese vapor que se hace por el frío. Así que yo no tengo esos problemas que el modelo Y y el modelo 3 tienen con el invierno. Entre las cosas negativas que tenemos también con este Tesla durante el invierno es la parte de acá que es donde se carga a veces se puede quedar pegada o sea que no abre. Esta parte como que se congela y no se abre. Los nuevos modelos tienen acá un sistema como de mini calefacción que no permite que se acumule aquí el hielo y por lo tanto no se queda pegado, no se queda congelado. Y bueno cuando se queda congelado eso tratar de darle pues calor, o sea tratar de que recibe un poco de calor y se despegue. O en el peor de los casos usar una tarjeta para quitar el hielo y poderlo abrir. Pero bueno como yo lo tengo en el garage durante el invierno la verdad es que no he tenido así grandes problemas al respecto pero sé que es un problema común en este modelo. Otro problema común durante el invierno con este modelo es que se ensucia muy fácil y muy rápido toda la parte de atrás. En los caminos ya les había platicado acá ponen sal, ponen piedritas, ponen muchas cosas para poder manejar sobre la nieve, sobre el hielo y por las condiciones climáticas. Pero eso también pues se salpica el coche y hace que se ensucie, se ensucia súper rápido. Este coche se lavó la semana pasada y está bastante sucio y por lo tanto la cámara trasera que lo utilizo muchísimo para poder estacionarme, para poder reversear en cualquier situación, pues se ensucia. Así que lo que hago es que cuando manejo por un camino que yo sé que se ensució la cámara, pues lo limpio con un papel, aunque no la ve todo el coche, pero tengo que limpiar la cámara y pues ya lo soluciono en unos segundos. Pero sí, es un problema por las condiciones climáticas y los caminos acá en Noruega, se ensucia rápido y pues se tapa la cámara. Otra de las desventajas comunes de este modelo durante el invierno es la ventana, que de hecho es un problema que tenemos todos los que tenemos estos Tesla, que cuando están afuera por mucho tiempo se congela. Cuando no tienen margen, no tienen marco las ventanas, ahorita les voy a enseñar, al abrirlo como que baja un poco y al cerrar la puerta vuelve a subir y cuando está congelado no sube, entonces queda un poco abierta la ventana. Les voy a mostrar ahora, vean acá cómo se baja, cómo sube y que pues no tiene marco. Ahí está abajo y al cerrar sube y eso no lo hace cuando está congelado, es un problema típico en el invierno. Entre las cosas positivas que tenemos en este modelo específicamente y acá en el invierno, en estas condiciones, es que si ves, este modelo es muy bajito, no tiene mucho espacio contra el piso, pero cuando hay mucha nieve pues es un problema porque se junta muchísimo la nieve acá. Este modelo tiene aire de suspensión, suspensión de aire y por lo tanto lo puedes levantar, o sea, cuando empiezas en un camino y ves que hay mucha nieve, lo puedes levantar y hace más fácil su manejo. Eso me gusta muchísimo y pues es súper útil acá en este clima. Este modelo también cuenta con el Winter Package, que no todos los Tesla lo tienen, pero este lo tiene y pues es buenísimo acá porque son muchísimos meses de invierno. Y entre las diferencias que hay con los que no tienen el Winter Package y los que sí lo tienen, está, por ejemplo, que yo tengo calefacción en los asientos de atrás. Los Teslas comunes no lo tienen, yo tengo calefacción en los asientos de atrás. Yo tengo calefacción en el limpia parabrisas para que no se congele. El limpia parabrisas también está calentado. Y la boquilla de agua, que es muy importante porque a veces con el Mercedes, con el otro coche, tengo problemas para que salga el agua para limpiar el parabrisas. Acá nunca es un problema porque siempre se mantiene a una temperatura que no deja que se congele. Otra cosa que está muy padre es el keep acá, que si, por ejemplo, sales una media hora del coche, nada más pones este y va a mantener la temperatura dentro del coche. Así que son cosas súper útiles acá en el invierno y cuando compras un Tesla y si vives en un país con clima extremo como Noruega, es definitivamente recomendable tomar en cuenta estos. Lo único que no tengo y que me gustaría tener, que otros sí lo tienen, es el volante. Este volante no tiene calefacción, este volante está frío. Y la verdad sí se siente bastante, eso sí me gustaría que este tuviera. Aunque claro, ahora en el invierno siempre precaliento el coche con la aplicación desde el teléfono antes de salir de casa, se empieza a calentar y bueno, eso lo calienta por dentro y el volante pues también se calienta, ¿verdad? Pero no es igual a que el volante tenga calefacción por sí mismo, pues. Pero igual con el precalentamiento pues está todo el interior del auto va pues agradable. Gracias por ver, espero que les guste el video, que me dejen muchos comentarios. No olviden suscribirse y pues les voy a estar dejando más videos acá en el invierno de Noruega con el Tesla. Ya vieron que empezó a nevar, ahí está cayendo más nieve. Gracias.